Ahí dan cosas como de cultura, o sea, es la casa de cultura de Chicago, algo así, había leído. ¡Yay! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! Todo, quiero estar, compra y compra y compra, pero ya no me cabe nada la maleta y no pienso pagar 50 dólares. ¿Pueden creer que esto es una iglesia? Raro, ¿verdad? Súper raro. Odio la luz. Es una iglesia. Mucha gente desnuda por alguna extraña razón. Creo que es porque estoy cerca del lago. Yay. Odio este clima. Como me... Según Google Maps, llegamos a donde voy a ir a comprar mis cupcakes. Solo voy a comprar uno. Espero se pueda comprar uno porque solo caminé. Por eso. So. Ok. Here we go. Creo que estoy teniendo la sospecha de que el lugar donde quería comprarlo solo aceptan tarjeta. Shit. Bueno, lo he encontrado. Mis sprinkles. Yay. Ok. Tuve un problema. Muy grande. Porque llegué y... Algo me decía... Porque aquí todo se maneja en... En... Tarjeta. Entonces dije... Oh shit. Creo que es en tarjeta. Yo no tengo tarjeta. Y... Pues... Llegué y sí. Eran tarjeta. Y había una fila... Enorme. Pero atienden muy rápido. Like... Compré tres cupcakes. Y fueron... Y fueron... Doce dólares. No es tan baratos. Porque son doce dólares. Que son como... Trescientos pesos. Más o menos. Y... Y... Pues no es barato. Pero... Para eso tengo el dinero. Para gastarlo y... Y probar cosas. ¿No? Así que... Vamos a probar. Estoy buscando un lugar para sentarme y probarlos. Creo que me voy a sentar aquí. Right here. Ok. We are gonna taste it. Ok. Te las dan en una bolsita así. Sprinkles. Y... Aquí está la cajita. Y... Oh shit. La bolsa. Oh shit. La estoy pisando. Me moví del lugar porque había unas personas ahí. Pero vamos a abrirlo. A ver si puedo con una mano. Yay. Oh my god. Se ven deliciosos. Ok. Ignoren mi pelo y mi cara y mi todo. Oh my god. Tengo chocolate aquí. Ok. So. Voy a probarlo. Oh my god. Oh my god. No puedo agarrarlo. Ok. Shit. So complicated. Miren esto. Está agujadito. Ok. Vamos a probarlo. Here we go. If we get the busiest street in the city. Oh if we go left. It's not going to be busy at all. Mmm. Yes. She has a sprinkles cupcake. Yeah. Yeah. Oh my god. Es muy empalagoso. No me lo acabé ni nada. Es super empalagoso. Probé ese. Pedí dos. Digo tres. Pedí ese que es de chocolate negro. Pedí otro que es de bombón con chocolate. Y pedí uno que es de red velvet. Mmm. El que acabo de probar es de chocolate negro. Dark chocolate. Mmm. Estoy tan enamorada. Está muy bueno. Muy bueno. Miren. Cuando salí de la ciudad. De la casa. No hacía tanto calor. Pero ahorita está. ¡Ah! Como la playa. Como humedad. Me siento pegajosa. ¡Brrr! Pero ya. Ya vamos para la... ¡Uh! La primera vez eran dos muchachos. Ahora solo es uno. No sé qué le pasó al otro. Aquí toda la gente así como viene y pide dinero de la nada. Creo que me voy a parar ahí a... No sé. No sé ni para qué soy buena, pero... Para hacer algo y que me den dinero. Otra vez vamos a pasar por la Torre Trump. Por el Riverwalk. De hecho, este no es el Riverwalk. El Riverwalk es abajo. O sea, Riverwalk... Caminata por el río o algo así. Pero aquí es como el puente. No sé cómo se diga puente. ¿Gate? De Rivergate o algo así. Pero ahorita vamos a pasar. Ahí está Trump. El Riverwalk. Esa es una ruta de río Así que es como una ruta Pero estoy aquí A esa muchacha se le van bien el trasero ¿Por qué hacen eso? Porque Acaba de suceder algo muy extraño Venía cruzando la calle y un muchacho me preguntó Que si era Spanish Supongo que se refería a que si era española o algo así Y le dije que no, que era de De México Y me dijo, oh, te ves española Y yo, ok, thank you Y ella me dijo Pues me preguntó que parte era Que él tenía un amigo De Jalisco también Pero que... De Guanajuato Excuse mi amigo, pero Guanajuato y Jalisco no son el mismo lugar Y le dije, oh, qué bueno Que no sé qué Y me dijo que... Que... Cuando me iba Y le dije que mañana Y me dijo, oh, tal vez puedas Podamos ir a un café Tú y yo Y yo, oh, I don't think so Y me dijo, bueno, bye Y se fue y yo Ok Fue bien raro Pero bueno Ni modo Bien Dejó Ni modo Y Ya Ni 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no me sentía así como... Cuando voy en el camión allá en Guadalajara, pues es normal. O sea, conozco a la gente que... No conozco, pero sé como qué clase de gente se sube y así. Y aquí no. Aquí como que me sentía como extraña. Como que todo mundo me veía y decía... Oh, esta no es de aquí, ¿sabes? Como raro. No sé cómo explicarlo. Vean con los pelos que terminé. Pero bueno, pues ya. Este fue mi último día. La verdad lo disfruté muchísimo, muchísimo. Hasta aquí se acaba el video de hoy. Hoy sí que fue un vlog en el que hablé mucho, mucho, mucho. Entonces, pues sí. Quizás cuando lo vean o lo estén viendo, ya estoy en Guadalajara. Haciendo mi vida otra vez. Pero pues bueno. Así que, ¡adiós!